La Organización Mundial para la Salud estableció desde 2003 el 10 de septiembre como el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, esto con el objetivo de que las naciones del mundo implementen y promuevan acciones para su prevención. Según datos de la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio, se encuentra entre las 20 principales causas de muerte a nivel mundial para personas de todas las edades. Asimismo, es responsable de más de 800.000 muertes al año, lo que equivale a un suicidio cada 40 segundos en el mundo. En el país, el Observatorio Venezolano de Violencia ha realizado por varios años una documentación de las cifras de suicidios en el que señalan que desde enero y julio de este año se identificaron 256 casos de violencia autoinfligida. Especialistas señalan que existen varios factores biológicos, psicológicos, sociales, culturales y ambientales que llevan a las personas a esta terrible decisión. De acuerdo al Observatorio Venezolano de Violencia, el estado de Mérida refleja un alto índice de suicidios, representando un 13,7% del total contabilizado, seguido por Aragua con un 9,8%, Zulia, 8,2%, Varinas, 7,0%, Portuguesa, 7,0%, Trujillo, 7,0% y el estado de Falcón con 6,3%. Asimismo, señaló que las cifras han ido en ascenso desde 2020, año en el que se contabilizaron 306 muertes y 39 intentos de suicidios. Un año después se elevaron los datos a 340 fallecidos y 52 intentos y en 2022, 388 suicidios y 65 intentos. Entre las medidas que aconsejan para ayudar a prevenir el suicidio están conectarse con la persona, escuchar a la persona incluso cuando no está hablando, nunca descartar las amenazas de suicidio, responder con empatía y comprensión, buscar ayuda profesional, animarlos a ver a familiares y amigos y sugerir que haga actividad física. Y se estarán preguntando por qué hablamos de estas cifras y es porque cada 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, una fecha para despertar alarmas de prevención, de fomentar políticas de salud mental. Por ello le damos la más cordial bienvenida a Adelis Navas, quien es psicóloga con formación en el área de la neuropsicología y psicoterapeuta del Centro Médico Escultura. De verdad que bienvenida y gracias por esta oportunidad. Gracias por invitarme. Bueno, hablando un poco acerca del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, de verdad que todavía despierta alarma que se puedan seguir presentando este tipo de casos que obviamente tienen una cadena de acontecimientos previos, que en su mayoría las emociones quizás son las que influyen en su mayoría quizás por lo que esté atravesando una persona, ya sea adulta, ya sea joven, hasta niños. Sí, los casos de suicidio no van a discriminar en cuanto a edad, aun cuando sí se presenta más en casos de hombres que de mujeres y adultos mayores inclusive también se han dado muchísimos casos de suicidio en adultos mayores y en jóvenes, muchos jóvenes. La adolescencia principalmente, quizás con este tema del acoso, del bullying, ¿pudo haber sido también un detonante para que se presentara en este tipo de escenarios? Sí, el suicidio es un fenómeno multifactorial. Entonces el bullying por supuesto que incide en que aparezcan más casos de suicidio, pero también el entorno familiar. Es fundamental que nosotros dentro de nuestras familias revisemos cómo es nuestra comunicación, cómo es que nosotros estamos tratando a nuestros hijos, si los escuchamos. Muchas veces pensamos, sobre todo en los casos de los adolescentes, cuando hablan de que se sienten mal o que la vida no tiene sentido, etcétera, que pudiera ser un caso de manipulación. Todavía hay muchos adultos que te dicen, no, está manipulado. Y si bien es cierto que el suicidio no es un evento que en la mayoría de las veces no aparece como algo aislado, sino que la persona lo viene anunciando. Y en el caso de los jóvenes no es la excepción. Muchos jóvenes se lo compartían a los compañeros, empezaron con conductas en las que se retraían, en las que no se comunicaban mucho y los padres pensaban, bueno, es algo transitorio. Si tú ves que pasan muchos días, ya no es algo transitorio, algo está pasando ahí y hay que investigar. Creo que una de las alarmas principalmente es cuando una persona comienza a hablar como de la muerte como de forma frecuente, ¿no? Que es lo que está despertando y más cuando nunca se toca un tema como eso, quizás, de forma natural, ¿no? En una conversación entre padres, madres. Y creo que eso puede ser una señal, ¿no? De alerta, ¿no? Sí, es una señal de alerta el hecho de que tú empieces a hablar de la muerte si nunca lo habías hecho. También que de pronto tú empieces a decir que hay cosas que ya disfrutabas y ya no las disfrutas. Mira, te invitan a salir, ya no sales. La apatía también. Sí, una apatía, una bulia, ya no disfrutas de las cosas que antes disfrutabas, ya no sales con amigos, empiezas a aislarte. Entonces, el aislamiento y el hecho de que empieces a hablar de la muerte son señales de alerta. ¿Hay alguna condición médica que debe tener la persona para que de repente pueda tomar la decisión de quitarse la vida? No, no. Se pueden dar casos de suicidio en personas que diagnostican, sobre todo en los adultos mayores, que los que sea de un deterioro progresivo, doloroso, se pueden dar casos. Pero el hecho de que los suicidios lo cometan personas solamente que estén enfermas o solamente que tengan un trastorno o no. Cualquier persona que esté atravesando por una situación difícil puede decidir atentar contra su vida. Y obviamente no es un tema de que ataca nada más a un solo sector de la sociedad. Puedes tener un extracto social quizás considerable y de la noche a la mañana tomaste la decisión. Hemos tenido casos de periodistas reconocidos en nuestro país, que con familia estable, que aparentemente daba a entender que todo estaba en perfectas condiciones y de la noche a la mañana atentan contra su propia vida. Sí. Fíjate que, retomando lo que te comentaba anteriormente, sucede más frecuentemente en hombres que en mujeres porque en el caso de los hombres se retrae más, hay un tema cultural en el que, bueno, hablar... ¿Le cuesta más comunicarse al hombre también? Sí, porque hay un tema cultural en el que si tú hablas de tus problemas, muestras debilidad. Entonces está asociado a la masculinidad, el hecho de que tú puedas ser fuerte y poder con todo. Y que tienes que poder con todo, ajudo. Entonces, obviamente, por eso la cifra de los suicidios en hombres es muchísimo más alta, va en 75, 25%. O sea, es muy alta por el hecho de que tienes que poder con todo. Cuando pasas por una situación emocional, una ruptura, no te vas a poner a llorar con tus amigos porque es que van a decir tus amigos, no vas a llorar por una mujer, no, búscate otra. Como que fuese algo muy sencillo y no lo es. Obviamente las emociones y el guardarte cosas, el tener que de repente llevar adelante una familia, todo eso es complejo si no lo hablas con nadie. Quizás nosotros hablamos, las mujeres hablamos un poco más y podemos de esa manera quizás canalizar mejor nuestras emociones a través de la palabra. 7.50 minutos. Estamos conversando en esta oportunidad, hablando acerca del día de la prevención contra el suicidio. Nosotros vamos a seguir ahondando acerca de este tema, pero los voy a invitar a que se mantengan en sintonía. Vamos a cumplir con los compromisos en esta oportunidad y a la vuelta con más. Amigos, y continuamos conversando con Delis Navas, quien es psicóloga con formación en el área de la neuropsicología, hablando precisamente del día de la prevención contra el suicidio y quizás temas interesantes, pues por supuesto hablamos de que los hombres son con mayor incidencia, ¿no? Por el tema del machismo, la juventud tampoco escapa de esta realidad. Tocamos el tema del bullying, la desesperanza que pueda sentir un ser humano, ya sea joven, más allá del tema de la manipulación, que hablábamos de ese tema, pero el lema de este año es precisamente crear esperanza a través de la acción. Año 2023. Aquella persona que siente que empieza a ser como apático a ciertas cosas, no se está dando cuenta que puede estar cayendo en un nivel de depresión que pueda causar esta condición o esta decisión, pero cuáles serían como las alternativas que le podemos brindar a aquel padre, a aquel madre, a aquel tío, a aquel abuelo que pueda darse cuenta de estas señales. Sí, fíjate, este año la Organización Mundial de la Salud enfocó su trabajo en sensibilizar a las comunidades y a las familias, porque quienes están más cerca de la persona que posiblemente cometa suicidio es su entorno inmediato, la escuela, la familia, los vecinos. Entonces la idea es que todos nos involucremos en esta situación, porque las cifras a nivel mundial siguen subiendo. Nosotros en Venezuela pasamos del 2015 al 2018 de 3 casos por cada 100.000 habitantes a 9 casos por cada 100.000 habitantes, un aumento del 135%. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros desde las comunidades y desde el entorno más inmediato? Notar esos pequeños cambios que a veces parece que puede ser algo transitorio cuando nos damos cuenta que algo que permanece. O sea, mira, alguien que cambia su conducta se aísla, alguien que ya no se comunica, una persona que te habla de todo lo malo que le está sucediendo alrededor, no encuentra nada bueno en las situaciones de su vida, empieza a desvincularse. Que la gente termine diciendo que eres como pesimista. Exactamente, como esa persona que tú dices, bueno, pero está perdiendo como el deseo de vivir, tú lo ves que ya te falta actitud. Exacto, y muchas veces caemos también quizás en decirle, oye, piensa en positivo, haz tal cosa y resulta que eso empeora el problema, porque entonces no lo escuchamos. Creo que lo principal es que empecemos a escuchar. Cuando alguien te habla de algo que le está sucediendo, a veces nos da mucho miedo y por eso la gente sabe, es como que no, no nombres eso, no hables de eso. Hablar del suicidio, ponerlo sobre la mesa es el primer tema. O sea, que ya no tengamos ese tabú, porque creemos que si hablamos del suicidio lo estamos promoviendo. Ese era un miedo que la OMS en este año sacó también unos tips de lo que son los mitos, las creencias, lo que es falso, lo que es real. El hecho de que tú hables de suicidio de manera responsable no lo promueve, todo lo contrario. Cuando tú hablas de algo grave con alguien que lo ha pensado, siente el alivio y dice, puedo hablar de eso, sin juzgar. No vamos a juzgar a la persona que lo habla, de que lo ve como una salida, porque realmente, ¿qué piensa la gente del suicidio? Que lo comete, que es su salida. Entonces, si nosotros le abrimos otras oportunidades, es como una visión de túnel. Eso es lo único que me va a resolver. Eso es lo único. Y entonces se van por allí porque hay una idea permanente de que esa es la única solución. Cuando pasa su crisis que esté viviendo, mira, una ruptura, lo dejó la novia, perdió una materia en la universidad y entonces por esa materia no se va a graduar en este año. Mira, pero la universidad sigue, tú puedes volver a ver la materia y te gradúas el año que viene. O sea, darle sentido de realidad a las personas. El COVID-19, a pesar de que, bueno, dicen estar controlado, sin embargo, la Organización Mundial de la Salud ha dado alertas nuevamente con una variante ómicro mucho más fuerte. Las secuelas de quien vivió el COVID, ese proceso de aislamiento, de que no puedes contagiar a otro, etcétera, fue totalmente nuevo para toda la sociedad porque obviamente no habíamos vivido una situación de ello. Pero quien resultó afectado por el COVID cayó en cuadros depresivos fuertes que quizás traerían esas consecuencias de quitarse la vida porque, bueno, o sea, es un proceso de emociones muy, muy fuertes. Sin embargo, nadie está preparado para una pandemia. Sin embargo, creo que hemos tenido esos ensayos y esos errores y hemos avanzado y hemos evolucionado. Pero el COVID-19 también fue un detonante para estas decisiones. Sumó, sí, desde el punto de vista como es multifactorial, desde el punto de vista social, cultural y de contexto, pues obviamente tuviste que hacer un cambio de rutinas. Los que tenían niños tenían que estar con sus niños en la casa. Y hasta la incidencia económica también. Los que dejaron de trabajar porque percibían dinero a nivel diario o a nivel de un ejercicio profesional que no se podía ejercer en ese momento. Entonces, obviamente sumó, claro, fue un factor también importante por el tema del aislamiento, por el tema económico y por el cambio de rutina que fue muy importante. Adaptarnos a un nuevo estilo de vida, por decirlo de esa manera. Exacto. Y si tenías ya problemas, por ejemplo, las personas que ya tenían problemas en su matrimonio, muchos de convivencia decidieron. Entonces, también aumentaron las cifras de separaciones y divorcios o de conflictos familiares porque el convivir diariamente, si ya tú traías problemas, pues obviamente lo detonó. Doctora, ¿hay políticas del Estado que están garantizando esta dinámica de la prevención, de hacer un poco más abiertos a este tema? Porque usted lo ha comentado a lo largo de la entrevista, de que mencionar la palabra nada más suicidio, eso quizás te retrae. No, mejor no lo mencionemos, no lo comentemos. Pero hay políticas que fomentan esta... Fíjate que recientemente se ha ido profundizando un trabajo que se está haciendo con la OPS y el Ministerio de Salud en el área de salud mental, donde hay un programa que se llama, que se está implementando en otros países, que se llama MHGAP, que es un programa que rompe lo que son las brechas de salud mental, esa es la idea. Y uno de los ejes que se está trabajando es el suicidio, es depresión, suicidio y psicosis acá en Venezuela. Pero bueno, está avanzando y es un trabajo en conjunto con la OPS, quien trae el programa y está capacitando a psicólogos desde la Federación de Psicólogos de Venezuela y en conjunto con sus propios especialistas. Nos queda un minuto, doctora, pero quiero aprovechar al máximo las recomendaciones, a dónde podemos acudir, si estamos viendo estas señales de alerta, de apatía, quizás hasta de ira, que de la noche a la mañana una persona la puede presentar. Sí, fíjate, es importante que cada vez que nosotros sintamos que estamos en problemas, que tenemos muchísimas dificultades, no nos aislemos, tratemos de conversar con eso. Siempre hay alguien en nuestro entorno que puede colaborarnos, alguien que sea nuestro amigo, alguien que esté cercano a nosotros y buscar ayuda profesional, evidentemente, es muy importante. Pero el primer paso es no aislarlo y empezar a comunicarnos de manera más efectiva. Muchísimas gracias, Delis Nava, en esta oportunidad, la doctora que nos ha acompañado hoy para hablar acerca del día de la prevención contra el suicidio, la comunicación, factor elemental que debe estar en cada uno de los hogares para así determinar esas alertas o esas alarmas, por supuesto, para así atender el caso. Así es exactamente a las 7.59 me toca despedir esta nueva emisión. Muchísimas gracias, Venezuela, por acompañarnos.